Quiero decirle, adelante Jonathan, Carlos Me imagino Gisela Que no se habrá asomado por aquí Milena Zárate, ¿no? No, ¿por qué? Cacho, por favor No empecemos, ¿por qué? Porque ya tú sabes lo que pasa, luego la gente dice Que cuando ella está, se distrae A ver, por favor Jonathan, pero vamos a preguntárselo a él, ya tú sabes, él no rehúye Él no rehúye las preguntas, ya tú sabes No puede ser el revanche de Milena también Oiga ¿Qué hay de eso? ¿Quién eres tú? A ti no te conoce nadie, lo único que yo conozco de ti Es que una vez vendiste a tu amigo en prisión Uy Es un boxeador A él lo tocan y pum, va a dar Y bueno, empieza a marcar Su distancia El jurado deberá calificar